Muy buenas noches a todos, qué gusto que nos acompañe en una semana más, esto es directo con el Gober, por supuesto le doy la más cordial bienvenida al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, qué gusto que nos acompañe, una ocasión más, bienvenido. Hola Lib, den un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio, muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias, muy buenas noches, seguimos atravesando este contexto de pandemia y de crisis económica, pero en Yucatán hay noticias positivas que sin duda alguna dan esperanza. Esta semana se dieron a conocer el anuncio de dos grandes e importantes inversiones en el estado. Para comenzar, nos gustaría que nos contara sobre la de la empresa Amazon en Yucatán, sin duda alguna la empresa más importante a nivel mundial de comercio por internet. Así es Lib, den una excelente noticia para Yucatán. Amazon, como tú dices, la empresa más grande en el mundo de comercio a través de internet, decide instalarse en Yucatán con un centro logístico desde donde va a estar distribuyendo sus productos. Esta es una gran noticia porque es una empresa muy reconocida que hace que muchas otras empresas empiecen a poner los nombres, los ojos en Yucatán. Y por supuesto, que una empresa de este tamaño quiera venir a Yucatán habla muy bien de los yucatecos, habla muy bien del trabajo que estamos realizando entre todos porque lo estamos haciendo juntos, pero sobre todo habla de que en Yucatán existen las condiciones para poder generar empleos. Y muy importante también, pues estos empleos en el interior del estado, este centro logístico va a estar ubicado en Numan y sin duda va a venir a generar muchísimas oportunidades de empleo para los yucatecos, mucha gente que pueda empezar a hacer una carrera desde cero. ¿Por qué? Porque aquí van a haber puestos disponibles, por ejemplo, de áreas de recursos humanos, personal operativo, seguridad, protección, finanzas, logística, en fin, una gran variedad de oportunidades que van a haber. Y lo otro que es muy importante es que se siguen abriendo las puertas para que las empresas yucatecas, especialmente las pequeñas, puedan vender sus productos en Amazon, no solo en Yucatán, sino en todo el mundo. Comentarte que a la par de que estábamos viendo, pues que se instalara Amazon acá y que los estábamos convenciendo, ya capacitamos a 260 empresas yucatecas, 260 emprendedores, para que puedan vender sus productos en Amazon. Entonces, pues esta relación entre los productos locales y Amazon se va a seguir estrechando, vamos a seguir fomentando estos cursos de capacitación. ¿Para qué? Para que también los pequeños empresarios yucatecos puedan aspirar a vender sus productos en todo el mundo a través de Amazon. Y no solo se trata de Amazon, Yucatán sigue consolidándose como uno de los estados más importantes para la generación de energías limpias, por ejemplo, la eólica. Así lo constata la inauguración de un nuevo parque esta semana que se dio a conocer en el interior del estado, en Tizimín. Así es, Libia, una excelente noticia también, el que sigamos generando energías limpias que no contaminen. Hay que recordar que en Yucatán siempre gozamos de la tarifa de electricidad más cara del país y esto es porque no producimos electricidad aquí y la tenemos que traer del centro del país. Con la instalación de este parque eólico y muchos otros proyectos que estamos trabajando, pues hoy lo que se está buscando es que podamos tener un costo de la energía más barata en Yucatán, en un mediano y en un largo plazo. Y esta es una inversión impresionante, más de 3 mil millones de pesos que se hicieron ahí en Tizimín para poder construir este parque eólico con una capacidad de 85 megawatts. Que uno dice, oye, y esos 85 megas, ¿cuánto es? Bueno, es el equivalente a la luz que consumen 115 mil casas en Yucatán. Y la buena noticia es que esta misma empresa, contenta con la inversión que está haciendo en Yucatán, anuncia ahora otro parque eólico espejo que va a estar ahí en esa zona también de Tizimín, con otra inversión muy importante de miles y millones de pesos, pero que especialmente generan muchos empleos para los yucatecos, tanto dentro de su construcción como en la operación. Y así seguimos poniendo a Yucatán como uno de los estados más avanzados en el tema de la generación de energías limpias, que al mediano plazo nos va a permitir bajar estos costos de energía eléctrica en Yucatán, que tanto nos duele al bolsillo de los yucatecos. Con esto, sin duda alguna, se constata que Yucatán está de moda, gobernador. No solo se trata de la inversión de Amazon y el parque eólico de Yucatán, que hay que decir, han sido de las inversiones más importantes anunciadas los últimos meses. ¿Es correcto? Así es. La verdad es que, como tú sabes, traemos una racha muy importante. Apenas terminó la parte más complicada de la pandemia, que ahorita vamos a platicar de la pandemia. No es que la pandemia haya pasado, pero a partir del mes de agosto hemos estado viendo cómo hemos estado inaugurando parques eólicos como el de Progreso, como el de Tizimín, la planta de cementos Fortaleza, que también nos ayuda mucho para abaratar el precio de cemento, que también en Yucatán es de los más caros del país. Por supuesto, el centro de distribución de Walmart, que nos va a permitir que Walmart siga creciendo muchísimo y generando más empleos en Yucatán. Por supuesto, también la planta de cocinas chinas, Wood Jennings, que inauguramos una etapa que generó 500 empleos y ya anunciaron una nueva etapa, que va a estar con otros mil empleos. El tema inmobiliario que estuvimos, por ejemplo, ahí, lo que estamos haciendo con Misión Obispado, que están invirtiendo 5 mil millones de pesos. Lo que se ha estado haciendo con la Canadevi, que son más de 15 mil millones de pesos y más empleos en el sector de la construcción que se van a estar creando, son 100 mil empleos con esa inversión. Y bueno, también la inversión que está en puerta del Estadio Sostenible de Yucatán, este estadio que va a ser de fútbol y de béisbol, que es inversión privada, pero que en el gobierno del Estado estamos empujando muy fuertemente también este proyecto. Así que, muy buenas noticias para Yucatán, no solamente generación de empleos en Mérida, sino también en el interior del Estado, que es lo que estamos buscando, que la gente del interior del Estado tenga la oportunidad de tener un trabajo bien remunerado, con seguridad social y cerca de su municipio para que no tenga que estar viajando. A todos estos proyectos de los que ya estamos platicando, también se suman todas aquellas iniciativas que buscan incentivar otro de los motores que forman parte de las fortalezas y que mueven la economía en el Estado, como lo es el turismo. Por ejemplo, con la reciente inauguración de Casa Manzanero. Así es, Lifder, mira, con el apoyo de la iniciativa privada hicimos un museo muy bonito dedicado a don Armando Manzanero, que sin duda es uno de los yucatecos que más alto ha puesto el nombre de Yucatán en la historia. Habrá una persona que se desvive por Yucatán, que se desvive por Mérida, que sin duda alguna ha aportado muchísimo, no solamente en Yucatán, en el mundo. Y bueno, es un pequeño museo que está ubicado en el Centro Comercial Paseo 60, que hicimos junto con la iniciativa privada, donde se describe ahí toda la historia de la vida de Armando Manzanero, cómo empezó, cuáles fueron sus inicios, y donde al final puedes grabar hasta una canción a dúo con Armando Manzanero. Le invito a todos los yucatecos a que lo vayan a visitar cuando tengan oportunidad, pero sobre todo, Lifder, este es un gran atractivo turístico, porque como lo decíamos, don Armando Manzanero es una persona conocida a nivel mundial, y este pequeño museo va a ser una parada obligada para todos los turistas, y con esto nos ayuda a promover y a tener más oferta turística para que la gente quiera venir a Yucatán. Y si a esto le sumamos el anuncio que hicimos también la semana pasada, donde ya vamos a tener más pueblos mágicos, como tú sabrás, teníamos dos pueblos mágicos en Yucatán, Isamal y Valladolid, y ahora se suman Cizal y Mani. Entonces, esta es una muy buena noticia para la gente de esas comunidades, porque nos va a permitir poco a poco ir mejorando la infraestructura y la calidad de los servicios que se tienen en esas localidades, pero sobre todo va a permitir que muchos turistas volteen a ver, por tener este renombre de pueblo mágico, a estas dos comunidades, y haya más turismo en esas localidades, y por supuesto, más dinero en el bolsillo de los yucatecos que ahí viven. Así que, sin duda, en el tema turístico también estamos avanzando a muy buen ritmo. Está, por ejemplo, el tema del vuelo directo Mérida-Oakland, que también nos va a permitir atraer al turismo de California, que es de los que más viaja en el mundo, pero sobre todo también que los migrantes yucatecos que viven en toda esa zona de San Francisco tengan una oportunidad para venir a casa más rápido y también los que quieran ir a visitarlos. Y con el vuelo que tenemos también ya a Tijuana, se cubre la parte de Los Ángeles porque se cruza ahí en el puente que se tiene directo. Así que creo que las cosas en materia turística se están haciendo bien, tenemos que recuperar muy fuertemente el impulso, vamos a hacer sede del tianguis turístico en septiembre, ya fuimos sede del tianguis turístico digital, y bueno, pues necesitamos que el turismo venga para seguir reactivando la economía de tantos miles de yucatecos que hoy lo necesitan. En gran parte, gobernador, todas estas distinciones y todas estas inversiones de las que ya estamos hablando también se deben a todo este ambiente de certeza jurídica y de seguridad que vivimos en el Estado, aspecto que también ha sido reconocido, por ejemplo, por el Inegi. Así es, Libden, creo que parte fundamental de las inversiones que llegan a Yucatán, además de la calidad de la mano de obra de los yucatecos, es también sin duda el clima de seguridad y de certeza jurídica que se da. Y hoy nos damos con muy buen gusto que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que hace el Inegi cada año, pues nos dice que la Fiscalía de Yucatán es la que tiene la mayor confianza en todo el país y también la que tiene la mayor efectividad en todo el país. Estas son muy buenas noticias porque además también somos el Estado que tiene la mejor percepción de seguridad de todo el país, y esto lo que hace es que la gente se sienta tranquila en Yucatán, que se sienta a gusto y que sepa que sus autoridades están trabajando para poder resolver sus temas jurídicos. Aquí esto es algo muy importante porque uno compara los números de Yucatán con los que se dan en otros lugares del país y hay un abismo de diferencia como estamos aquí en Yucatán a como están en otros lugares. Cambiando de temas, gobernador, una de las frases que más hemos escuchado los últimos días aquí en Yucatán es que hay heladez. Y es que sí, efectivamente han descendido las temperaturas considerablemente, principalmente en puntos focalizados del Estado. En días pasados también hemos visto que ha recorrido estos puntos y otros más realizando diversos apoyos, apoyos que literalmente reconfortan. Así es, Libden, hemos iniciado con el reparto de chamarras, aunque no hay ciclo escolar, sabemos que esas chamarras no solamente servían para ir a clases, sino que son prendas que utilizan en el día a día los niños. Y bueno, todos los niños de primaria ya están recibiendo sus chamarras, son más de 211 mil chamarras que estamos entregando a todos los niños como parte del programa Impulso Escolar. Tú recordarás, Libden, que cuando es el inicio de clases, nosotros les repartimos a todos los niños de primaria dos camisas de uniforme, unos zapatos, una mochila y un paquete de útiles escolares. Bueno, pues en el mes de diciembre siempre se suma el tema de la chamarra para que puedan estar protegidos contra el frío. Y bueno, de manera personal, estuve esta semana, Libden, yo repartiendo estas chamarras en Seyé, en Tacmec, en Jomuneca, en Acanqué, en Tecó y en Buxotz, y seguiremos ya desplegado el gobierno entregando por todos los municipios de Yucatán para que estas chamarras estén cuanto antes con los niños. Justamente sobre ese tema de lo que nos está comentando, gobernador, en estas entregas también se siguen protocolos de seguridad muy importantes y estrictos para evitar contagios, protocolos por los que también han recibido elogios. Y ya de la mano con este tema, en el tema del coronavirus, esta semana también hay noticias como el llamado que hizo el secretario de Salud hace unos días, el secretario Mauricio Sauri-Vivas. Así es, Libden, como tú sabes, desde que inició la pandemia, prácticamente todos los apoyos del gobierno del Estado se han repartido casa por casa. El tema de las becas, que por cierto, también ahorita estamos entregando 16 mil becas, alumnos de primaria y de secundaria, también lo estamos haciendo de manera muy directa durante la pandemia. Todo esto se hizo casa por casa, los meses más álgidos, los meses de abril y mayo. Y bueno, pues hoy en día la verdad es que sí existe una preocupación con el tema del coronavirus por el tema del mes de diciembre. Todos sabemos lo que implica el mes de diciembre, el Día de la Virgen, tenemos también las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, en enero rematamos con la Rosca de Reyes. Y es importantísimo que todos los yucatecos, Libden, entendamos que esta no es una Navidad normal, que esta es una Navidad en medio de una pandemia y que así lo tenemos que asumir. El gran llamado que hemos hecho a los yucatecos es a no asistir a posadas, al no tener Navidades grandes, que sean Navidades nucleares, solamente con su familia más cercana, de preferencia con los que viven en su casa, y lo mismo con los festejos de Año Nuevo. Desafortunadamente, tú sabes que nosotros habíamos autorizado ya el tema de poder realizar bodas, de poder realizar bautizos, esto se autorizó del 2 de noviembre. Desafortunadamente, mucha gente, desde los que organizan las fiestas hasta los prestadores de servicio, como son los banqueteros, los que rentan sillas, los que ponen la música, etc., no han respetado los protocolos. Lo máximo eran 100 personas en lugares abiertos y llegamos a detectar hasta 300 y 400 personas en este tipo de fiestas. Y creo que es importante que la gente sepa que ninguna actividad económica está por encima del cuidado de la salud de los yucatecos. Lamentamos el haber tenido que tomar la medida de suspender las bodas, los bautizos, pero lamentablemente no ha estado cumpliendo muchos de los prestadores de servicios, no ha estado cumpliendo la gente que organiza, y bueno, pues lo que tenemos que hacer es cuidar la salud, especialmente en este momento tan complicado que es el mes de diciembre. Así que reiteramos el llamado a todos los yucatecos a no asistir a posadas y a tener navidades seguras, solamente familia nuclear, y por supuesto a que en todo momento cuando salgamos a la calle estemos utilizando el cubrebocas desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Como siempre digo, no sirve traer el cubrebocas acá ni sirve traerlo acá. El cubrebocas tiene que estar bien puesto, por supuesto la sana distancia y el higiene. Si hacemos esas cosas, vamos a seguir avanzando muy bien en Yucatán. Creo que hoy todos estamos viendo lo que está pasando en otros lugares del país, en la Ciudad de México, lo que está pasando en países como Alemania, como Holanda, como Francia, donde ya cerraron todos los negocios esenciales como estábamos en los meses de abril y mayo, y eso es lo que queremos evitar aquí en Yucatán. Pero esto el gobierno no lo puede evitar solo, requerimos del apoyo y de la conciencia de todos los ciudadanos para comportarse de acuerdo a las reglas establecidas y para no desbordarnos en estas fechas de Navidad. Yo creo que si logramos pasar este mes de diciembre, que es una de las fechas más complicadas, ya con la llegada de manera paulatina de la vacuna, creo que podemos salir muy bien liberados y evitar cierres. Pero si los yucatecos nos desbordamos, queremos tener una Navidad como siempre, la queremos haciendo fiestas, reuniones, no cumpliendo los protocolos en bodas y en bautizos y en 15 años, definitivamente esto se va a poner muy complicado en el mes de enero, Libden, y de ningún modo tendríamos que estar tomando las medidas que sean necesarias para evitar y sobre contagios, pero sobre todo para cuidar la vida de los yucatecos. Tiene toda la razón, gobernador. Sin duda alguna, el mejor afecto y el mejor regalo que le podemos dar a nuestros familiares y nuestros amigos es procurar su salud. Y ya que estamos hablando del coronavirus, nos podría actualizar cómo va el panorama en Yucatán, qué tal va la estrategia contra el COVID-19. Pues mira, Libden, creo que las cosas van bastante bien, creo que la pandemia sigue estabilizada, como siempre digo, la pandemia no se doma, la pandemia se estabiliza, la pandemia está ahí. Si nos desbordamos y dejamos de cumplir con las medidas, esto se dispara automáticamente. Llevamos ya 15 días del mes de diciembre y estamos estables. La parte más complicada son los segundos 15 días, porque es cuando hay más posadas, la Navidad y el Año Nuevo. Los ingresos hospitalarios se mantienen con una tendencia estable. También el total de personas hospitalizadas de enfermedades respiratorias también se mantiene estable. Y lo que queremos es seguir así. Si brincamos el mes de diciembre y llegamos a mediados de enero con estos números, yo creo que la peor parte de la pandemia podría haber quedado atrás, siempre y cuando nos sigamos cuidando y no pensemos que porque la vacuna ya empezó a llegar o porque se están haciendo los ensayos, el coronavirus se acabó. Para que todos tengamos una idea de lo que se habla, es que el periodo de vacunación podría empezar en el mismo mes de diciembre con el personal de salud, otra tanda en los meses de marzo y así el calendario llega hasta marzo, pero del año 2022. Entonces, es importantísimo que todos entendamos que el año 2021 será un año que vamos a seguir con pandemia, seguramente ante la llegada de la vacuna con niveles más bajos, pero que sobre todo hasta que no se empiece a aplicar la vacuna, esto no se acaba y tenemos que estar todos en guardia y tenemos que estar todos trabajando muy fuertemente para conservar lo que hoy tenemos. ¿Y qué es lo que hoy tenemos? Esta estabilidad que nos permite seguir trabajando, que nos permite seguir salir a la calle, ganarnos la vida, que nos permite tener contacto con nuestros seres queridos, limitado, pero hay contacto, no como estábamos en abril y mayo y esto tiene que ser una responsabilidad de todos, Líder, así que yo le pido a todos los yucatecos que hagamos este último esfuerzo que seguramente se va a ver recompensado el próximo año. Antes de finalizar, gobernador, ¿algún mensaje específico, algo más que desee compartir con los yucatecos esta noche? No, solamente le iba a impedir a los yucatecos que nos sigamos cuidando, que sigamos trabajando unidos como uno solo, que sepan que esto, lo que hemos logrado, lo hemos logrado juntos, este no es el gobierno, el gobierno pone las reglas, pero la que las cumple son los ciudadanos y lo que los yucatecos han estado haciendo, en términos generales, un excelente trabajo. Aquellas personas que no cumplen las normas, que no cumplen los protocolos, tienen que saber que esto tiene consecuencias. Desafortunadamente, este fin de semana pasado, Líder, tuvimos que entrar a bodas, a terminar bodas, tuvimos que entrar a bares, tuvimos que clausurar bares, tuvimos que detener gente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hay gente que no se sabe comportar y necesitamos que todos entendamos que cuando alguien se porta mal, tiene consecuencias para los demás. Y ahí es donde tiene que entrar el gobierno para poner orden y desafortunadamente, cuando se toman este tipo de medidas, siempre hay gente que sale perjudicada. Vamos a hacer un buen trabajo, vamos a portarnos bien, vamos a seguir trabajando en equipo para que todas estas medidas, de manera paulatina, puedan desaparecer, pero depende prácticamente de la disposición y la voluntad de los yucatecos. Muchísimas gracias, gobernador, por habernos despejado todas las dudas esta noche, por acompañarnos una semana más. Gracias también a ustedes que nos ven y que comparten sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima para seguir conversando de los temas que más le interesan a los yucatecos, ya lo sabe, aquí directo con el Gober. Muy buenas noches. Gracias, líder. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!